sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión no voy a hacer mucha énfasis en explicar de qué va a tratar el vídeo ya que el iceberg que en esta ocasión trataré de explicar es una imagen rescatada junto a otros icebergs por un usuario de yellow posting pero elegí está porque me pareció muy interesante y porque creo que cumplirá de cierto modo con las expectativas de las personas que pedían un iceberg sobre vídeos raros así que sólo puedo decirles que el vídeo va a tratar sobre otros vídeos que son muy gráficos o prohibidos algunas con sus historias respectivamente y algo otras que incluso yo desconozco así que ponte cómodo porque vamos a comenzar suicide mouse este se trata de un vídeo en donde se puede ver a mickey mouse caminando por la calle con unos extraños sonidos de fondo y una distorsión visual que supuestamente fue creada por la misma walt disney el vídeo original tiene una duración de 9 minutos con 4 segundos aunque también se dice que dura 7 minutos esto según la creepypasta en el vídeo también supuestamente se le puede ver a mickey arrancándose los ojos por lo que las personas que vieron este metraje decidieron suicidarse algunas fuentes aseguran que el metraje original está siendo analizado por disney pero no hay certeza de que exista esta historia ya que se había especulado también que la creación del vídeo realmente había sido obra de la cia y posteriormente apuntaron a que era una creación de los illuminatis por lo que el vídeo sería del tipo mk ultra suicide mouse es considerado el creepypasta más antiguo de toda la historia obedece a la morsa si tenías acceso a redes sociales en el año 2007 probablemente recibiste un mensaje con un clip adjunto conocido como obedece a la morsa el vídeo en consiguiente se trataba de un sujeto con una enfermedad degenerativa con zapatos de tap y con una sombrilla bailando wist y wist y araña de la serie barney el toque de terror que poseía el vídeo era la edición poco convencional de terror para la época en la que se creó por lo que muchas personas se creyeron la historia de que si no mirabas este vídeo completo en la noche recibirías la visita del bailarín del vídeo para ponerse a bailar al lado de tu cama smile.dog el creepypasta es un poco extenso pero en resumidas smile dog es un archivo que muestra la imagen de un perro de raza husky sonriendo macabramente dentro de un cuarto oscuro y encima la palma de una mano que parece estar empapada de rojo se dice que la imagen está tan maldita que si llegabas a verla entrarías en un estado de shock provocándote perder con el tiempo la sanidad mental o peor aún la vida la cabra en dos patas este clip se trata de nada más y nada menos de una cabra parada solamente con sus extremidades traseras de la cual se queda viendo fijamente la cámara el vídeo es real pero la historia no tiene un trasfondo tan perturbador ya que solamente se trata de una cabra disecada y la persona que grabó el clip es una artista experta y quien llevó a cabo la embalsamación del animal pero también en internet surgió otro vídeo de otra cabra de color negra que no solamente podía pararse en dos patas sino que también caminaba sin dificultad alguna este vídeo también fue asociado a algo perturbador teorías como que ver una cabra negra parada en dos patas sería uno de los avisos del fin del mundo pero no pasó a mayores solamente fue otro vídeo que se hizo viral en tiktok y posteriormente en el resto de las redes sociales levitating gilin rusia este se trata de un vídeo subido en el 2011 en donde una persona de nacionalidad rusa junto a su perro se topan con una mujer que al parecer está realizando una prueba de práctica de brujería con una niña este al ser un vídeo viejo se puso a tela de juicio su veracidad por algunos factores la cámara apunta al suelo en el momento clave entre la levitación y el aterrizaje de la niña por lo que es bastante sospechoso adjuntando también la mala resolución de la cámara por lo que fácilmente se pudo ocultar cables o alguna composición de pantalla verde aún así este vídeo es muy curioso y perturbador para quien lo mira sin ningún tipo de contexto barbie.avi este se trata de uno o varios vídeos que dieron la vuelta a todo internet en su momento y cuyo significado o sentido real aún no han sido confirmados el clic fue posteado originalmente en fourchan por un usuario que también estaba preguntando sobre su origen pues éste aseguraba haberlo encontrado en el disco rígido de una vieja computadora abandonada que se encontró desempacando cerca de su casa el vídeo primeramente muestra a una mujer que habla durante varios minutos con un sonido totalmente distorsionado que impide entender bien lo que puede estar diciendo según el autor del post el vídeo original era más extenso en la que incluía a una persona atravesando las vías del tren curiosamente el usuario conocía la zona y decidió ir a investigar encontrándose con una casa abandonada dentro de la cual había una ducha y un baño mojado que parecía haberse usado hace poco no obstante se sabe poco o nada de la persona que grabó las imágenes y qué es lo que dice la joven en el último clip donde rompe en llanto pero hasta hoy se cree que la cinta se trata de una joven con un trastorno de identidad corporal que fue grabada por un psiquiatra que luego lanzó a la basura su computadora con los archivos mientras que otros sostienen que solamente se trata de un creepypasta de internet real curset vídeo internet está lleno de vídeos que supuestamente pueden volverte loco o que después de verlos te sentirás deprimido o quizás harto de la vida este dato es un término general a muchos vídeos que inducen incluso al suicidio o al menos eso puedo decir dado de que un vídeo específico con este nombre no existe ellos la empujaron esta es la historia de una joven estudiante llamada carmen winstead que fue lanzada a una alcantarilla las compañeras que hicieron esto lo hicieron con la intención de burlarse de ella pero no contaron con lo que sucedería mientras las cinco estudiantes responsables se reían una profesora se asomó a la alcantarilla y apagó las burlas de los demás al ver a carmen al fondo de la alcantarilla con el rostro destrozado los autores del crimen se quedaron perplejos pues la intención no era asesinar a su compañera por lo que rápidamente la policía se presentó en el lugar de los hechos donde los involucrados declararon que carmen habría caído accidentalmente por lo que creyeron el testimonio y cerraron el caso semanas después del incidente empezaron a llegar extraños correos electrónicos de la clase de carmen donde el mail recibido se titulaba me empujaron en el mismo se advertía que en caso de que los culpables no asumieran la responsabilidad sufrirían terribles consecuencias al igual aquellos que no creyeran en la historia como era de esperarse varios de los compañeros creyeron que era una broma de mal gusto e ignoraron la advertencia una noche una de las jóvenes involucradas en el caso de carmen winstead desapareció sin dejar rastro alguno hasta que la mañana siguiente encontraron a esta última sin vida en la alcantarilla donde carmen habría perdido la vida todos los involucrados en el crimen tuvieron el mismo destino hasta que se llegó al punto de sellar aquella alcantarilla pero sin embargo la cuarta víctima arrancó la tapa de forma inexplicable y se lanzó después de esto el colegio decidió poner vigilancia las 24 horas pero la muerte de una quinta víctima los sorprendió y esta vez en otra alcantarilla después de la muerte de los responsables la situación pareció calmarse pero cuenta la leyenda cibernética que aquellos que no crean en esta historia sufrirán el mismo destino carl mayer este se trata de un vídeo con una voz o frecuencia capaz de lastimar el cerebro humano el sonido que emite el vídeo es capaz de destrozar la salud mental de un individuo hasta volverlo loco por lo que el audio principalmente puede ser catalogado como contaminación acústica ya que es capaz de enfermar a la gente al punto de marearlos aunque este vídeo fue catalogado como maldito en su momento puedes usarlo fácilmente para interrogar a alguien ya que ésta no soportaría el sonido username 666 esta es la historia de un canal cerrado de youtube del cual sólo se podía acceder a media noche con las luces apagadas y reiniciando la página varias veces se decía que cada 13 veces que reiniciabas la página ésta sufría cambios cada uno más aterrador que el anterior aparentemente por lo que se dijo que cuando la página cargaba al 100% toda persona que se atrevía a mirar un vídeo completo éstos perdían la cordura pues la página contenía vídeos del ámbito gore normalmente se diría que sería un misterio el origen de la página o canal de youtube pero tiempo después se desmintió que se tratase de algo realmente aterrador solamente era un canal creado por diversión por una persona la cual habría usado varios programas de photoshop para montar la página que supuestamente estaba maldita tortureshow.avi en el año 2006 en youtube apareció un vídeo extraño de título tortureshow y que habría sido subido por un canal llamado adama en el clip se muestra a un hombre sentado en una mesa grande y en una habitación vacía comiendo lo que parece ser un plato de sopa con una cuchara grande mientras está llorando también se puede ver a un sujeto con botarga que se acerca para acariciarlo como a manera de consuelo y tiempo después entra otro sujeto con una botarga similar a tocarlo surgieron algunas teorías sobre lo que habría en la sopa por lo que se dijo que se trataba de carne humana y sería la carne de la pareja sentimental del sujeto por lo que se explicaría el por qué está llorando pero hasta la fecha no se ha confirmado o comprobado nada simplemente tortureshow se quedó como una leyenda urbana de internet henry apps este se trata de un cortometraje realizado por un artista y animador británico de nombre benuel el clip en cuestión comienza con una criatura con forma de cerebro que se come las cabezas de hombres en miniatura la cámara luego se aleja para mostrar lo que hay dentro de la cabeza del llamado standing dude que luego se confirmaría que era el mismo henry apps que vive en una cabaña en el bosque el vídeo tiene muchos puntos a destacar pero vamos a dejarlo en que se trata de un vídeo perturbador con arte moderno que no tiene ningún origen turbio que bueno que no estoy editando esta parte durante el día el payaso te observa este se trata de un vídeo que empieza con un filme muy antiguo unos carruseles dando vueltas con música de circo de fondo tiempo después aparece una marioneta de un niño bailando y la música se empieza a poner un poco tétrica por lo que en las siguientes imágenes se puede ver a un hombre con las rodillas al revés caminando a un lado de la calle este es uno de esos vídeos perturbadores de internet donde se muestran frens unos más turbios que los otros pero si deseas ver el vídeo completo te lo adjuntaré en la descripción de este vídeo duendes y hadas captadas en cámara muchos de nosotros de niños o adolescentes entrábamos a páginas de internet a buscar duendes y hadas reales por lo cual nos aparecían una infinidad de resultados pues era lo que más se solía ver en los años 2000 y está de más decir de que la mayoría de esos vídeos que decían ser reales pues no más eran falsos aún así dudo mucho que eso nos quite el morbo que sentíamos cuando mirábamos esos vídeos pese a que algunos montajes eran muy notables teresa fidalgo este se trata de una vieja y clásica copy paste basada en una historia real de la cual se decía que si no lo enviabas a 20 personas en alguna red social el fantasma de una chica llamada teresa fidalgo la cual supuestamente cumpliría entre 26 y 27 años al momento de enviar el copy paste dormiría a tu lado para siempre nadie sabe exactamente en qué momento tuvo origen este copy paste pero las primeras publicaciones sobre el tema comenzaron a salir en los años 2008 y 2009 por lo que es probable que el copy paste original haya estado en realidad en idioma inglés debido a que también circulaba bastante en la internet angloparlante y en un tiempo relativamente similar florecita dreams este se trata de un canal de youtube que pertenece a una secta que busca llevar la iluminación y la salvación al mundo o al menos eso decía la descripción que el canal poseía este canal llegó a la fama gracias al vídeo de recuerdos maternales vídeo que modifica el audio adjuntando una especie de procesión católica la cual logra crear una atmósfera de terror este canal tiene un aura de leyenda urbana y pertenecería al iceberg de leyendas de youtube pues dicho canal al parecer oculta un secreto que va más allá de los vídeos perturbadores que sube alan tutorial este es el canal de un sujeto llamado resnik que juega una versión supuestamente ficticia de sí mismo quien se representa como un chico solitario obsesionado con los tutoriales en sus primeros vídeos alán enseña tutoriales de cosas comunes de la vida como llenar un cajón de tierra o aplastar latas con tablones de madera en uno de sus vídeos al parecer es interrumpido por un fuerte golpe en la puerta donde en un siguiente vídeo alán parece haber sido encerrado en un armario el chico de pronto se queda sin ideas para nuevos tutoriales por lo cual es afectado por lo que parece ser esquizofrenia la supuesta serie del canal alán tutorial en sus vídeos apenas hay contexto para tener una idea certera de lo que va a su historia por lo que diremos que es uno de esos canales raros que cuya intención es causar terror en la gente luego de averiguar un poco en yellow posting sobre el creador del iceberg finalmente puedo hacer una mención honorífica así que este vato es el que creó el iceberg el cual menciona que trata sobre vídeos perturbadores de internet pero a mediados nos vayamos adentrando en el iceberg veremos que algunos datos son generales y otros pues no son exactamente vídeos aún así si quieres ver las siguientes partes puedes suscribirte al canal y activa las notificaciones para ser el primero en mirar yo me despido por hoy que tengan muy buenos días tardes o noches adiós no 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 no